¿Qué es la escuela de la escuela? ¿Vale? Que nadie salga a la calle y que nadie pronuncie la palabra payaso. No es una broma. No es una broma. ¿Vale? Payaso, payaso. ¿Qué dices? Que te he dicho que no es ninguna broma. Payaso, 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 payaso. Chicos, cuando nos pase algo de verdad, ¿ahora os vais a reír? Payaso, payaso, payaso. Pero a ver, ¿qué os está pasando? Payaso, 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 payaso. Pero a ver, ¿qué os estoy diciendo? Que no es ninguna broma. Payaso, payaso, payaso. Yo de vosotros pararía ya. Payaso, payaso, payaso. Es un cuento. De hadas. Vosotros mismos. A mí, yo no jugaré a estas cosas, ¿sí? Es mentira. Nos tenemos que proteger todos y estar todos juntos. No es mentira. Para tener estas bromas, ¿de acuerdo? Y por favor, que nadie... Payaso. No. Cállate. ¿Qué es eso? No vas a ir a la mañana. No te voy a proteger. Payaso, payaso, payaso. Venga, como payasito. A ver, a ver. ¿No ves cómo le hiciste? ¡Arrévete! Es mentira. No, mira. ¡Ah! 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 ch... ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Calla mi, me, te chuqui! Tenidos, tenidos. Tranquilos, tenidos. ¡Tranquilos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Payaso! 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 ¡No, no! ¡Payaso! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Cuidado, tened mucho cuidado, por favor! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Es una chica de lomo! ¡Pallazo! ¡No hay nadie! ¡Ya ha ido! ¡No, no, no, no! ¡Ya ha ido! ¡Pallazo, lomo! ¡Lomo! ¡Anda que, anda que! ¡Anda que! ¡Vaya tela! ¡Anda, anda, anda! Bueno, pues nada, de momento no ha pasado nada, pero no pronuncieis más esta parte ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! ¡No, nada! ¡Pallazo, lomo! ¡Pallazo, lomo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.